Monseñor Carlos Osoro ha anunciado un nuevo plan de acción pastoral para el Archidiócesis de Valencia tras el itinerario diocesano de renovación que se inició en 2010 y que concluye este curso. El anuncio lo ha realizado durante la misa crismal que ha presidido en la Catedral. Si Dios quiere, comenzaremos un proyecto pastoral concreto, pero un proyecto pastoral que realiza la Iglesia en la vida entera. No solamente el arzobispo poniendo unos objetivos, sino todo eso lo que tenemos que hacer entre todos. Vamos a hacer también un itinerario diocesano de evangelización. Vamos a evangelizar, vamos a salir. Y cada uno tiene que salir con lo que el Señor le ha dado. Nosotros siendo sacerdotes, generando comunión, regalando la misericordia del Señor, asumiendo estas claves esenciales para realizar esta evangelización de la cual la Iglesia nos pide que la hagamos en este momento histórico donde estamos. Pero naturalmente recogiendo a la gente que con nosotros realice también ese itinerario de evangelización. La Eucaristía ha sido concelebrada por el Cardenal Valenciano Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y el Obispo Emérito de Mondoñedo Ferrol, Monseñor José G. Ascolano, también valenciano, así como por centenares de sacerdotes de la Archidiócesis. Los presbíteros han renovado las promesas de su ordenación sacerdotal ante el arzobispo en una celebración cuyos orígenes datan del siglo VI y está revestida de especial solemnidad, porque en ella el arzobispo bendice los óleos y el crisma que serán utilizados en la celebración del bautismo, confirmación, ordenación sacerdotal y episcopal, dedicación de iglesias y unción de enfermos. La misa crismal, que tenía lugar tradicionalmente en la mañana del Jueves Santo, se trasladó al día anterior tras permitirlo el Papa Pablo VI para que pudiera asistir el mayor número de sacerdotes y renovar en ella las promesas de su ordenación sacerdotal.